Bienvenidos a este mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que viene en Venezuela de las últimas noticias. Bajo la dictadura de Nicolás Maduro, las reservas de oro de Venezuela cayeron al nivel más bajo de los últimos 50 años. Frente a las sanciones internacionales, el régimen chavista siguió utilizando este recurso como fuente de financiamiento. Asegúrese de que su disponibilidad actual sea de 86 toneladas. Antes de continuar como tal con toda esta información, no olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Según el saldo revelado por el emisor al cierre del segundo semestre de 2020, la reserva de oro puro más alta acumulada por el Banco Central de Venezuela disminuyó en 12 toneladas en seis meses. Ante los urgentes requisitos de liquidez, la producción de petróleo se desplomó y las sanciones estadounidenses. El régimen de Nicolás Maduro continuó utilizando el oro monetario del Banco Central como fuente de financiamiento. En el segundo semestre del año pasado se aceleró el retiro de oro y plata de las bóvedas del Banco Central de Caracas. Según las notas a los estados financieros divulgados en el sitio web del emisor, la cantidad actual disponible de oro en moneda es de 86 toneladas, la más baja en 50 años. Debido al aumento de los precios de los metales, el valor de las reservas de oro en diciembre alcanzó 5.053 millones, que es más que los 60.000 millones en junio de 2020, cuando estaba valorado en 4.993.000 millones. Según fuentes y datos del balance, para el primer semestre de 2020 unas 7 toneladas saldrán de la bóveda del Banco Central. En un año las reservas monetarias de oro cayeron 19 toneladas y las autoridades no especificaron el destino de los lingotes de oro. Según datos oficiales, en diciembre de 2019 el Banco Central tenía 105 toneladas. Durante décadas, el BCV mantuvo más de 300 toneladas de lingotes de oro. Y entre 2015 y 2017 las autoridades chavistas comenzaron a utilizarlo como garantía para tramitar préstamos a bancos internacionales. Parte del oro se recuperó del intercambio y la otra parte se perdió. Desde 2018 la cantidad de oro ahorrado ha comenzado a disminuir. En septiembre del año pasado el propio régimen iraní puso fin a la confirmación de lo que había sido condenado. La dictadura de Maduro pagó el precio de la gasolina iraní que llegaba a Venezuela y enfrentaron la crisis energética con aviones llenos de lingotes de oro. El mayor general Yahya Safavi de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán confirmó esto y también dio un relato detallado del movimiento entre los dos países para completar la transacción. El asesor en jefe de la milicia iraní dijo en una ceremonia celebrada en Teherán Dimos gasolina a Venezuela y recibimos lingotes de oro entregados a Irán por avión para evitar incidentes durante el tránsito. Tanto Estados Unidos como el gobierno interino de Juan Guaidó han condenado varias veces el acuerdo entre Venezuela y el régimen iraní. Guaidó dijo en mayo del año pasado están pagando esta gasolina con dinero de sangre, no necesitan ser contratados ni aprobados por la Asamblea Nacional. Ese mes funcionarios de la dictadura venezolana cargaron un acuerdo en el avión a Teherán. Nueve toneladas de oro equivalen a unos 500 millones de dólares estadounidenses. La extracción ilegal de oro y su posterior contrabando se han convertido en una de las únicas fuentes de fondos para el régimen de Maduro en Venezuela. Turquía, Irán, los Emiratos Árabes Unidos y Uganda son algunos destinos famosos. En febrero de 2020, un informe de la red suiza de radio y televisión en Suiza aseguró que los países europeos también estaban en la lista. Además, señaló que varios bancos locales, Compagne Bancari y Credit Suisse, eran sospechosos de lavar dinero de altos funcionarios de la dictadura. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora, recuerden dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. Noticias al día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.